Sí, Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días. La ausencia de Cala, ¿a qué se debe? Y la presencia de Toni Seguro, un poco para, si quiere, probarlo con expectativas. Ya lo conoce del Betis, pero con expectativas a qué, a hacerlo debutar mañana. Y bueno, y también la ausencia de Mesa, repite la ausencia de Mesa, esas tres. Bueno, lo de Juan, él ayer no entrena porque tiene molestias. Hoy no ha venido a entrenar porque ha sido padre. Creo que todo te marca la coherencia que ha habido compañeros que están bien. Pues el que disfrute del momento con su mujer y se recupere para la semana siguiente. En cuanto a Michael, ya hemos hablado. Es un jugador que a mí me gusta, que creo que puede hacer las cosas muy, muy bien. Y él tiene que entrar en la dinámica que hemos hablado los dos. Esta semana creo que ha dado un paso hacia adelante. Más allá de que yo haya me decidido por otros compañeros. Pero es un jugador que creo que puede avanzar mucho y puede ser importante. Y lo de Robaina es porque creo que es un jugador que nos puede dar algo que nosotros necesitamos. Que es frescura, que es encare, que es buscar el balón en zonas intermedias. Y bueno, pues más allá de la edad o de si es del primer equipo o no, a mí lo que me importa es la gente que entrena conmigo, los que creo que pueden ganarme el partido. ¿Pero tiene posibilidades de jugar, míster? Hombre, si está en la lista, no pretendas que me lo llevo de Semana Santa. No, pero bueno, también el banquillo existe, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Como le he dicho a su compañero, dejo a Michael Mesa y a Thomas Pézcar fuera para meterle a él. Por lo tanto, ya te digo yo que de adorno no va. Y el equipo inicial lo estoy madurando. Tiene las mismas opciones que tienen los demás. ¿Qué tal, Mel? Muy bueno. Permíteme que te insista por Michael, que es lo que falla realmente. Ya me he explicado. Además es que es algo, no le queráis dar más vueltas. Aquí las cosas son claras. Sinceramente, Michael nos da unas cosas. En este caso, Robaina nos da otras. Pensamos que el partido que nos va a presentar el Cádiz es de una forma y va más ligado a las cualidades que tiene Toni. Con Michael yo hablo muy a menudo. Él sabe lo que yo quiero, él sabe lo que creo que debe mejorar. Él sabe que yo pienso que es un muy buen futbolista y que está en una fase de acoplarse en las cosas que yo le pido. Estoy satisfecho con la semana de entrenamientos que ha dado y seguramente va a participar mucho de aquí al final. Por lo tanto, no os preocuparos por eso, que no hay nada malo. ¿Qué avances ha habido en esa sintonía de la que hablaba la semana pasada con la dirección deportiva y demás? ¿Ha habido conversaciones esta semana de cara pensando un poco también en el futuro? Sí, bueno, estamos hablando. El presidente y el director deportivo me quieren presentar lo que ellos quieren hacer para el futuro. Como ya os dije, creo que los dos vamos de la mano porque pensamos las mismas cosas. Para mí es muy importante la gente joven, para mí es muy importante la propia sangre del club. Ahí lo tenéis con el caso de Toni Robaina. Y por lo tanto, en ese futuro vamos. Si estamos de acuerdo en todas esas cosas, pues es fácil entenderse. Yo creo que ahora debemos de competir estos partidos, que estamos a tiempo de muchas cosas y de hacer las cosas bien y terminar con un buen sabor de boca. Es lo que yo les digo a los jugadores. Entonces, mañana tenemos un rival difícil, pero que si lo hacemos bien, pues nos puede dar una alegría. Y Pepe, un poquito hablando del rival, ¿no? El partido de mañana importante, evidentemente, para sumar esa primera victoria. Pero, ¿qué nos puedes contar del Cádiz, no? Bueno, nada que vosotros no sepáis. Es alguien que va trabajando con el mismo entrenador desde segunda B. Mucho tiempo. Creo que Álvaro está haciendo un muy buen trabajo. Tiene un equipo muy aguerrido. Recupera agarrido, que con José Mari, con Edu Ramos y con Alex le da mucha seriedad por dentro. Creo que tiene mucha velocidad por fuera, que es algo que nosotros necesitamos pensar y buscar para el futuro. Bueno, creo que se reforzó bien en invierno. Y, bueno, pues tiene una serie de jugadores. Y un plantel que se ajusta a lo que quiere su entrenador. Mucha contención por dentro y mucha seguridad defensiva y salir a la contra. Y creo que lo están haciendo francamente bien. Y poco viendo el rival, ¿no? Y conocemos un poquito a Álvaro Cervera, sus equipos. Son equipos que saben cerrarse bien y cuesta buscarle hueco, ¿no? Me imagino que... ¿Qué partido esperas por eso viendo el rival? Bueno, por eso lo que le comentaba a vuestro compañero, de buscar soluciones con un jugador que es capaz de jugar entre líneas. Nosotros tenemos que intentar que esas dos líneas de cuatro que ellos te presentan, cuando los extremos se meten con los dos medios centros, ese espacio que hay entre las dos líneas, tenemos que intentar rellenarla nosotros con gente nuestra para salvar esas líneas y esa seguridad defensiva que tienen. Pero luego también tenemos que estar atentos, como nos pasó el día del Mallorca, a cada salida de balón rápida que ellos hacen con la velocidad de Machís o de Vallejo, de la gente que tiene arriba, que sabemos lo que es. Y ellos necesitan poco fútbol, pocos pases para crearte daño y hacerte daño y presentarte en tu portería. Víctor, me imagino que mañana su mayor deseo es que le brinde su equipo la victoria aquí en casa. Hombre, es un poco frustrante que fuera de casa puntuemos, que hayamos ganado en Riazor, que hayamos merecido ganar en Los Cármenes, que lo hagamos bien en cómo se nos presentó el partido en Oviedo y que luego lleguemos en los dos partidos de casa y no hayamos sido capaces de sumar ni un punto. Bueno, más allá de los errores de Mallorca y la decepción tremenda del primer partido de Elche, creo que nosotros tenemos que centrarnos, como decía su compañero, en las virtudes del Cádiz y en las nuestras propias. Las nuestras propias, si lo hacemos bien, pueden hacerle daño al Cádiz. Si no, pues el Cádiz es un equipo que te puede destrozar, como ya lo hizo en la primera vuelta. Un equipo que tiene las virtudes muy conocidas, muy determinadas y que nosotros ya nos hemos preparado para ello. Míster, teniendo un poco en cuenta la velocidad que tiene el rival, sobre todo con Machís por esa banda, hay muchas opciones de que se repita lo que funcionó, creo, en el último partido con ese curbelo Álvaro Lemos. Sí, sí, van a jugar los dos. Yo creo que ya os lo dije, si no fue así el día del Mallorca fue porque los dos tenían cuatro tarjetas y nos íbamos a presentar en Granada sin los dos. No hay motivo ahora para no hacerlo. Creo que Eric es un defensor brillante y tiene algo muy, muy importante, que es velocidad. Sabe leer todos los errores que se van sucediendo a lo largo del juego hasta que llega el balón a su posición y nos saca de muchos problemas su velocidad y su buena colocación. Y luego Álvaro, pues, te da desborde y te da uno contra uno por delante. Así que no tenemos por qué inventarnos nada más allá de aquello que sabemos que es un valor seguro. En cuanto a la pareja de centrales, Esmel ha ido cambiando durante el paso de la jornada a producto de los avatares, sanciones y lesiones. David y Ectami van a repetir mañana. Bueno, es una de las opciones y más con la baja de Juan. Está claro que incluso hemos barajado la opción de poner a Eric de central, que es en donde más se desenvuelve. Pero, como le decía antes, con el tema de Robaina, hay una serie de posiciones que tenemos que madurar. Pensando en todo también, también pensando en el balón parado del Cádiz, con gente tan alta y con gente tan buena en todo lo que son córners y faltas laterales, ya se nos escapó el partido del Mallorca por una opción así. Y entonces, todo eso lo tenemos que pensar. Y con todos esos datos sobre la mesa, decidir. Lo que sí que está claro es que entre David y David utilizaremos el que creamos más oportuno para este partido. En cuanto a la falta de gol, entrenador, ¿a qué lo atribuye? Es decir, no sé si se siente más cómodo Mir con Rubén o Rubén con Mir. Mantiene la idea de jugar con solo un punta. Considera a Mir solo en banda. A lo mejor mañana quiere probar, volver a verlos los dos juntos en ese 4-4-2. Bueno, está claro que nosotros mejoramos las prestaciones contra el Oviedo a partir del minuto 50 y tantos cuando metimos a Rafa. Más que nada porque el campo pedía ese tipo de juego y ya Momo no nos lo podía dar. Es una opción, sin duda alguna. Pero también ya les he explicado antes que otra de las cosas que a nosotros nos tiene encontrar la clave de ese jugador que juegue entre líneas y que sea capaz de girarse y capaz de encarar y ver movimientos del punta y de los de banda. Bueno, con todo eso hay una serie de jugadores que están capacitados para hacerlo. De ahí que nosotros pensemos en la opción de dos puntas o en la opción del uno más uno con un jugador que juegue en esa posición. Sí, hablando sobre el tema de Robaina ¿dónde lo ven? ¿En qué posición? En esa. En esa, ¿no? En esa, en esa. Esa es donde él está cómodo esa es donde él saca todo lo que lleva. Es un futbolista que lee muy bien el partido que cada vez que controla controla hacia adelante no te da un pase hacia atrás encara a rivales divide bueno, pues lo que hace falta es verle hacer todo eso con profesionales que seguramente es lo que lo que necesita el propio club, ¿no? Saber hasta qué punto los jugadores están preparados. Pepe, un poquito por tus palabras por un poquito lo que uno vio en el último partido ante el Oviedo que te dejó bastante conforme, ¿no? Por lo que se vio por el... Bueno, era un partido especial por el diluvio. Un poquito hablando de lo que fue el equipo a nivel combativo, ¿no? Ese trasladarlo aquí en la historia de Gran Canaria y más o menos por ahí puede ir digamos que el trabajo de mañana aquí en casa que sea un partido diferente evidentemente, ¿no? Bueno, hablando de aptitudes lo que está claro y ya os lo dije a mí el primer tiempo del Elche me mató. Me mató en lo personal porque no logría entenderlo. Entonces, obviamente, si somos capaces de hacer la segunda parte y somos capaces de meter pierna e ir al frente como en Oviedo pues es lo que nos va a pedir el Cádiz. Nosotros tenemos que igualar la intensidad del Cádiz. Si el Cádiz pone un 1% de intensidad más que nosotros lo tenemos difícil. En el fútbol actual los equipos de calidad ganan porque al final también juegan al mismo nivel que los otros en cuanto a los duelos y en cuanto a ir al frente a por el balón, ¿no? Pepe, de cara a los siguientes partidos tienes pensado también incluir a Sedré en las convocatorias, sobre todo. No lo sé. Obviamente, ya te digo que la pena es que el espacio de tiempo que llevo yo aquí y la imposibilidad de ver en directo al B y la situación también del propio equipo que cada jugador que le quitas pues le estás haciendo daño nos marca un poco, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que no es cuestión de meter a chavales jóvenes porque sí porque son jóvenes sino porque creemos que son jugadores buenos y que al final lo que haces es tener patrimonio en el propio club. Piensa que cada chaval joven que está con el primer equipo y debuta y juega y es uno más porque no se trata solo de debutar. Debutar y desaparecer no significa nada. Es mantenerse. Eso es patrimonio del club. Eso alimenta al propio club porque revitaliza todo lo que es el fútbol base. Si nadie sube nunca, si el primer equipo es una puerta cerrada, al final la Unión Deportiva Las Palmas se muere en sí misma, ¿no? Así que todo ha unido. Y entrenador, entiende que segura usted lo reclute para el primer equipo y en el filial yo tengo la oportunidad de ir a ver los partidos y prácticamente es que juega por pocos minutos no tiene esa participación que usted le demanda al primer equipo. ¿Comprende ese rol antagónico? Es decir, protagonista ahora lo hace el primer equipo y ausente en el filial. Entiendo la pregunta, me la esperaba porque estaba seguro que ustedes son muy inteligentes y se iban a pensar eso. Entiendo la pregunta, yo también la haría, también me la haría, pero no soy yo quien para contestarla. Yo soy el entrenador del primer equipo, el jugador entrena conmigo y digo, coño, pero si este es bueno. Todo lo demás... Cuando acabó el partido... Señor Rocco. Cuando acabó el partido en el Tartier, habló de la llama de la ilusión, quedan 27 puntos, yo es que miro la plantilla y me niego a pensar que este equipo vaya a decimotercero o decimocuarto si ganó hoy el bajado de onda. Bueno, seguiría a decimotercero, pero siguen caída libre. Y usted siempre ha dicho que la tabla no miente. ¿No ha pensado en pincharles un poco el amor propio a estos jugadores que tienen nombre? Pero es que les faltan puntos. Si yo grabara las conversaciones que tengo con ellos o la conversación del descanso en el otro día contra el Elche, seguramente veríais que ellos admiten muchas de las cosas que tú les dices. Además, no lo pueden ver de otra forma. La clasificación es que no mientes, que es verdad. Eso no lo puedes engañar. Más allá de que algunas veces te sientas perjudicado por decisiones o por cosas, pero al final esto es muy largo y cada uno está donde debe de estar. Y si la clasificación dice que nosotros estamos allí, será por algo. Bueno, pues ahora tenemos por delante una buena época de trabajo para salvar esos errores y en los partidos que faltan lo que tenemos que hacer es irnos con un buen sabor de boca, como he dicho antes. Yo veo al Sporting de Gijón y pienso lo que era el Sporting de Gijón hace un mes y poco y por qué no lo podemos hacer nosotros. Hay que empezar mañana, obviamente. Creo que decir esto genera un poco de incredulidad porque al final yo os veo a vosotros las caras y pensáis pero si no, no es imposible. Bueno, pues es misión nuestra hacer que esa forma de pensar cambie igual que lo hacemos fuera de casa porque resulta que ahora todo el mundo teme a la Unión Deportiva de Las Palmas cuando va de visitante y sin embargo creo que en casa no hacemos las mismas cosas. por lo tanto ante nuestra propia gente en nuestra ciudad en nuestro estadio pues es donde en verdad tenemos que demostrar que sí queremos. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.